y qué tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión nos encontramos en otro vídeo más para el canal como lo marca la agenda semanal estará llegando el evento ONI de medianoche y vamos a ver cómo funciona vamos a ver si es fácil de sacarlo o vamos a ver cómo se consigue esta esquina así que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso es de gran ayuda así que entonces muchachones vamos a empezar con el vídeo ustedes mismos están viendo que el evento ONI de medianoche ya llegó por acá y que pues podemos conseguirlo por giros bueno la verdad es que acá vino por giros y es cuestión pues parecido bueno de hecho es como una torre de tokens no porque necesitaremos sacar tokens así que vamos a dirigirnos al evento para ver cómo se consigue este skin vamos a ver qué tal es no qué tan bueno es este evento ok aquí está el ONI de medianoche también pues estamos viendo los premios por acá ustedes pueden notar lo que es por giros no el giro te sale en 19 diamantes por 5 giros te sale en 79 diamantes y déjame saber acá en la caja de comentarios si le vas a gastar a este evento o qué sucederá pero también también están viendo la lista de recompensas por acá que podemos obtener la tabla el emote bulla una piedra evolutiva la skin de la parrafal y también la skin de este evento ONI de medianoche no pero vamos a ver vamos a ver qué trae por acá porque como sabemos en la bolsa de premio hay un premio bueno 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 la verdad es que en esta ocasión si nos terminó decepcionando qué está pasando por acá free fire chequen que nos están dando nos están dando una sala de crea tu mapa pues la verdad es que no es tan recomendable este evento por mí prefiero guardar mis diamantes a terminar gastando esto para que al colmo terminen sacando también en un evento donde pues lo puedas conseguir en pocos diamantes no así que pues déjame saber acá en la caja de comentarios si tú le vas a girar a este evento te gusta este evento o simplemente solo vas a sacar la skin de la parrafal porque trae una velocidad de disparo menos una velocidad menos velocidad de movimiento más una penetración de armadura déjame saber acá en la caja de comentarios qué piensas de este evento yo te estaré leyendo y pues como les digo acá estas son las recompensas que estará llegando también para la región de eeuu pero pues si tú esperabas algo más si esperabas demasiado pues déjame decirte que lamentablemente sólo llegará de esta forma la verdad un poco estafadora pero qué le vamos a hacer así que espero les haya gustado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y yo los estaré esperando en un próximo vídeo no lo has hecho